Importante el equipo para estos puntos. Se frena el cambio porque estaba la rotación al revés. Es Tania Acosta quien va al saque. Ahí se viene la de Bazar Bilbaso. Tania con el saque. La pelota es de Génesis. Génesis con Acosta. Acosta, la de Venezuela que quería y no podía. Acosta, la de Venezuela que va. Tato Rizzo. Corre Tania Acosta. La de las Panteras y no llega. Punto para Venezuela. 21-14. Toma vuelo Venezuela. Ahí está. La posibilidad de correr y tratar de llegar a esta pelota. No pudo. Acosta. Toma otro punto importante para Venezuela. Punto 13 para la Acosta venezolana. Máxima anotadora del juego. Génesis que sacaba a las Cano con una mano. José Fernández. La pelota es de Glot. Glot que va con Génesis. La busca. Acosta, Acosta. Mira el campo de las Panteras. Llegó Roslandi. La que juega en el Raben de Alemania. Sí, Acosta bien. Muy bien. En esta parte del set. En esta parte del partido. Había caído en el set anterior bastante en ataque. En este set levantó muchísimo. Tiene 6 puntos en este set. 14 en el juego. Génesis la armadora que sacaba la pelota de Castileones. Pone suavemente el toque mágico de la Acosta maléfica. Pulvito mágico del armador a 22 a 15. Mía tuya, mía tuya. Como pasa muchas veces en el volei sin tener la posibilidad de llamarla. Cayó la pelota. Punto para Argentina. 22 a 15. Ahora sí se produce la variante. Ingresa a sacar Florencia Busquets. Toma la tabla y se sienta Lascano. Trabajan constantemente sobre la pierna izquierda de Boscacci. Pero fue justamente después de una pelota que... Sí, bien típico de un tirón del momento. Ahí aparece para pegar y dormirla en la red Medina. Punto para las Panteras. Alto fuerte. Le quiso pegar Medina y después la bajó a último momento en el golpe final. Estaba muy separada la red para tratar de cerrar este golpe. No me dejé pegarle al fondo. Otro punto de Argentina. Vamos Argentina. Ahí estamos a 6 puntos. 22 a 16. Va Busquets sacando la pelota de Génesis. Acosta. De buen set para Venezuela. Rejugable otra vez para Venezuela con Génesis. Génesis la buscaba otra vez. Pegando a Medina. A mí me da la sensación que no dio en el bloqueo. A mí también. Lo que pasa es que la pelota sale con un rebote diferente. No pasa. No pasa, no pasa. Seguro. Bueno. Punto para Venezuela. Yo te creo. Ahí está Acosta sacando. Está Torrizo. Está Torrizo con Castiglione. Mimi Sosa que pega por el centro. Y ahí va Mimila de Río Bosón. Metiendo la garra. La formoseña. Emilce Sosa. 23 a 17. Claro que se puede. Twister. Claro que sí. Sí. Muy bien Mimi Sosa. Primera pelota de ataque. Después puso la pelota en diagonal. Impresionante. No pasa, no pasa. Dejará el fleje superior de la red. Dejaron de hacer trabajo de tiramiento con Boscacchi. Está probando para ver si puede volver en cualquier momento. Me imagino que si hay cuarto set estará disponible. Claro, lo que pasa es que hay que ver también qué molestia siente pensando hoy, pero también en el partido del sábado y el domingo, ¿no? Totalmente. Boscacchi que tuvo que dejar con un tirón. Y que ahora han dejado de trabajar, como bien decía Jordan. Hay punto para Venezuela. Venezuela.